Música 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 que ya va a encantar como no miras como no arlabas salimos a ir que eres mi madre somos, somos, soy la azul con piñeras de vivienda al mar y la te la reo que momento emocionante que verás la emoción que verás el cariño que verás querida madre que vencida de tu vida que viva la virgen que verás mi nombre que verás y valorizamos nuevamente Venga a todos pedidos de promesa y oración Que tu luz no siente a mí en esa tierra de la paz Que tu luz no siente a mí en esa tierra de la paz Venga a todos pedidos de promesa y oración Tus devotos peregrinos piden hoy tu repusión Venga a todos pedidos de promesa y oración Tus devotos peregrinos piden hoy tu repusión Venga a todos pedidos de promesa y oración 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 Venga a todos pedidos de promesa y oración